El plebiscito de este 25 de octubre trae consigo varios cambios que nos hacen estar alerta y preocupados. Uno de ellos son los cuidados personales que hay que tener al momento de ir a votar, como también mantener las distancias para evitar un contagio. A la vez, las autoridades han tenido que ampliar el rango de espacios y no aglomerar mesas en un solo establecimiento. Por ello, Cartagena, de los dos ya tradicionales lugares de votación, ha dispuesto otro más para poder llevar a cabo este acto cívico con las medidas correspondientes. Existen tres locales de votación en la comuna de Cartagena, que es el Colegio Presidente Aguirre Cerda, que es el Liceo Poeta Vicente Huidobro, y también se ha sumado un nuevo establecimiento que es el nuevo Colegio Villa Cártago. ¿Por qué? Porque precisamente descongestionar un poco lo que es el Colegio Presidente Aguirre Cerda, donde había bastantes personas inscritas para votar en ese local, se ha hecho este conjunto con el Cervel, se ha habilitado un nuevo colegio que es precisamente la Villa Cártago. Yo creo que es importante que las personas que van a votar puedan ingresar a la página cervel.cl, puedan ingresar su route y puedan saber si han sido cambiados o no, ya sea del Colegio Presidente Aguirre Cerda o del Liceo Poeta Vicente Huidobro. Otra de las acciones que tomó el municipio es en relación con la posibilidad de movilización para ese día. En este sentido, ha dispuesto de locomoción gratuita para que lleguen al lugar de votación. El poder colocar buses de acercamiento a lugares que están bastante alejados de los establecimientos educacionales que van a ser locales de votación, específicamente lo Abarca, los Zárat, Cajón de la Magdalena, el Turco, el Alto de Cartagena, donde va a haber un punto de encuentro entre la calle Capellanía y Caupolicán, San Sebastián Alto. Creo que es muy importante que esas personas que, por razones también económicas, tal vez de la locomoción, y sobre todo los adultos mayores, puedan trasladarse. Una vez realizado el trámite, es posible volver en este servicio ocasional. Para ello, y según recomendación del alcalde, Rodrigo García, hay que ponerse de acuerdo con el asistente o bien con el chofer. Cada bus va a ir con un asistente que va a tomar la temperatura al subir al bus de acercamiento, y también es importante que le consulten al conductor o al mismo asistente de en qué momento se devuelven para lograr también un punto de encuentro. Muchas personas que a veces logran este acercamiento aprovechan de hacer otras cosas en la comuna, ir al supermercado o tal vez abastecerse, y a veces vuelven con sus propios medios. Y aquellas personas que lo deseen hacer en los buses, que hagan las consultas respectivas, tanto al conductor como al asistente. Lo importante es revisar los recorridos y horarios en la página web del municipio, para así estar al tanto en qué momento sale del lugar y cómo regresar.